hola hola soy yo la chola no muy rasurada no pintada de las greñas nunca oh dios mío me estoy dejando mucho pero no importa si pasa cuando cuando uno es madre se olvida uno de uno y se enfocó en los hijos pero bueno hoy estamos de cacería esto es pero estoy aquí en el parqueadero esperando que abra la tienda porque la abren a las 10 son las 9 y algo y estamos en la valley village está haciendo frío está lloviendo es domingo enero 22 de 2023 dios sanchos y lo que anda haciendo hoy porque necesitas irme de cacería estoy procurando de no irme de cacería en este mes de enero este vídeo no va a salir en enero obviamente esto va a ser yo creo después febrero hasta marzo no sé porque tengo planeado cosas para ver para febrero este pero he estado grabando unos vídeos que los voy a soltar más más tarde como se dieron cuenta en enero este estuve recibiendo vídeos muy seguidos porque ya los tenía trazados desde diciembre y este estoy haciendo lo mismo ahora en el grabando para el futuro para los meses que vienen estamos aquí porque me vine a cacería ya me han dado por venir en cacería y como les dije no me he hecho de mucha cacería este año porque estoy como disminuyendo las cacerías y ahora que estoy de cacería nada más estoy de cacería según esté buscando cosas que pueda vender buscando cosas que no tenga como ando en buscas de las rainbow high para las que necesitan el segundo cuerpo no las que tienen las que vienen con con segundo afel este ando buscando otras que ya tengo unas como unas 10 tal vez o más que necesito hacer un vídeo sobre ellas pero no sé cuándo bueno es lo que ando buscando ando buscando muñecas que no tenga ando buscando mermasons pero que estén completas o muñecas que estén completas que no tenga quien tiene tiempo que las ando buscando barbies obviamente al barbies ahorita nada más ando comprando las que estén completas o de a tiro que sea una muñeca que no tengo y aunque esté desnuda y ando buscando muñecas para comprar porque como se dan cuenta estoy vendiendo muchas de mis muñecas y esto lo he hecho lo he hecho muchas veces y ya estoy otra vez vendiendo he vendido muy bien gracias a dios en diciembre enero este y quiero seguir haciendo lo mismo así nada más para que así cuando venga la segunda no esté la está acumulando pero nada más comprar las cosas que sí sé que se van a vender y sacarles un billete y esto que estamos haciendo ahorita ando buscando como digo las rainbow high las cualquier cosa de cualquier muñeca de la de la línea de rainbow high shadow high las mermasons de otra cosa ando buscando saben que no lo buscando ando buscando coco o no miguel de la compañía de la película de coco porque ese muñeco nunca lo pude agarrar yo el que está articulado desde la disney store cuando salieron según digo lo fuiste a comprar al comprar cuando fui ya no había ya nunca lo volví a ver y ahora está cerca de los 100 dólares o más y buenas como les digo estamos cacería estoy esperando cabra y a ver que nos encontramos y a ver que no me llevo y pues ese es ese es el propósito de este año comprar menos para que llevarme para mí y comprar más como invertir para gastar en muñecas nuevas como de las muñecas que vienen como 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 le hice como las shadow highs que hay casi en la mitad de shadow high las compré con muñecas de con dinero de que vendí muñecas y la otra lo compré con lo mío y se dieron cuenta con el troll el troll ya les estoy usando tal vez dinero para ver cuánto nos ahorramos y bueno nos vemos adentro este aquí de la value village a ver qué hay y bueno 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 ya estamos aquí y a ver qué encontramos me encanta venir cuando recién que van a abrir porque y en esa barrio 99 dólares no gracias con las autoridades victoriana lega victoriana alguien es barbie y tendré que enseñármelo luego puede ver que me lo enseñan pero 90 dólares 90 100 dólares exactamente me encanta venir así cuando hay menos gente lo que está lleno la música está fuerte pero bueno vamos a las muñecas de este lado porque hay mucha gente me contradigo bueno porque son tres personas este bueno vamos a ver qué hay por aquí y luego luego vamos a las barbies y a ver qué encontramos esto que es no me creo no hasta uno ok estas muñecas nunca me gustaron nunca son cabezanas pero no son las cabezanas que me gustan no se le quitaron su mano esto le cambiaron el cuerpo o será así me gusta su cara y la tengo está pero esto es un cuerpo articulado pero la comida se la comieron aquí las que siguen dando todo por todo y estas ya no como les decía no más no no más no necesito vender todas las que tengo estas muñecas porque no las quiero ya yo yo es la misma que mire o lo puse yo ya creo que yo lo puse yo mismo no son dos chuchos ahí está y tan suces las dos de la misma que las siguen tan eh gracias gracias están iguales de suces las dos sirenita tan chula me gusta esta tienda ya está ya está esta la tengo también 7 cuarentena tan locos los precios los precios los precios como si se las compraron en un lugar y están regaladas son donadas y la bonita cara esta nomas no me disculpa bravo estas me encantan estas esta vuelve loca sobre todo cuando viene con sus zapatos no se no se empezamos el programa porque digo que no quiero comprar muñecas desnudas pero luego me gusta la cara y ahí empezamos pero bueno hay que detenerlo vamos a llevar la última vez que la miré la pura cara como para hacerle un repintado algo tan bonito a ver a ver tirana a que la que se cayó por orinarse ups así desea mi paz en paz descanse esta no me gusta y la tengo este parece no me parece otra 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 sexy na 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 con su lingerie otra fíjense pero na 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 otra también na 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 otra esto está lo que viene aquí aquí estaba esta la tengo esta es una sirena ajá o si si no como sirena no lo es esta sirena a ver algo que no ya me pensé ya bien entramos ya bien entramos en algo bueno estas son las princesas de no sé quién esto está vamos a dar cuenta por qué cuánto se me hace voy a ver con quiénes son tal vez que éstas se las pueda vender tal vez no estoy seguro con eso que la sirenita anda dando duro por estos tiempos ahorita a ver nada la sirenita creo que éstas son de la misma tal vez si no les he contado traigo 11 dólares nada más para gastar ya que tengo que hacer mi gasto bien pensado bueno aquí no hay nada aquí la ropa es que la ropa nunca nunca sabe a ver esta no esta oh esta me gusta es como un ángel que era más esta el martes todo el día de jubilados como yo esta no 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 pues no hay nada bueno que bueno las pelucas estas pelucas son de las ya lo veamos me parece las nananas las nananas 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 nada bueno nananas nada bueno bueno me gusta ese 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 me gusta es un molde un molde muy bonito la una de las mary kate nashley con ropa wow cinco lalagotes pero ya las tengo raya yo yo aquí la única que me llama la atención es esta y las sirenitas no estoy seguro pero vamos a ver a ver que hay más no puedo creerlo o este sí bueno así no puedo creer pero este ya lo tengo también fíjense ya está aquí de segunda mano este creo que ya lo tengo no estoy seguro que si lo tengo tengo esta caja nueva ay no sé no sé no sé no sé no sé no sé este pobre vito aquí si hubiera de descuento me lo llevaba ese sí trolls aquí se me pegue por aquí choo choo oh mira esta tira para ver me podría ser pero bueno pero no es bueno aquí de los kentos que hay qué hay nada que me llame la atención nada bueno nada de este de ir al baño y va a tener que cortar y regresar ayer sancho porque no es mucho bueno quiero ver las barbies en la bretina pero bueno ahorita las demás buenas y compré la única que compré ya no es grave del otro lado de muñecas de 18 pulgadas y eso porque era lo mismo de la cacería anterior a una de las cacerías anterior y este ya se había juntado mucha gente pero lo único que me traje porque está por descontadas el 50% de descuento fueron las muñequitas de ariel este que las voy a vender los ricos estaban vendiendo de 9 a 18 dólares dependiendo la muñeca y las voy a vender todas juntas por uno de los que por unos 25 dólares y bueno aquí está esta que es no sé quiénes son pero que son hermanas de ariel no estoy 100% seguro pero me parece que son hermanas de ariel estas se le echan son las disney de hasbro del 2018 fíjense eran hechas por hasbro que ya no son hasbro ahora son mattel supuestamente verdad fíjense están muy bonitas y están en buena condición este no sé quién es esta pero sí que las son las hermanitas de ariel tan chulas tan chulitas esta cara tan chula esta esta cara bien barbie cara rubia con su peinadito con sus colas perfecto del 2010 dije no del 2018 oh my god es que luego mi dislexia soy dislexico y veo algo y digo otra cosa no sé por qué siempre me pasa eso ustedes se han dado cuenta los vídeos pero este es ariel ariel la iba a dejar porque es muy fácil encontrar ariel pero digo no como vienen juntas nos vamos a llevar las tres juntas esto necesita una limpiadita de su esto esto y esto y bueno son las mismas yo creo que le falta algo a esta ariel le falta a su si de esta pero ahí están esas chicas bueno nos vemos en el próximo bye y